¡Ay, cariño! ¡Lay, ray, ray, ray! ¡Carlos Blum, Cora Pérez y Basilio Orta Paz! ¡Esto es duro! Yo anduve por ahí derrotado Buscando un ser humano que me hablara de ti Yo me inmortalicé en mi pasado Pa' buscar la respuesta del por qué te perdí Y así recordé la soberbia El desorden, la fiesta y la infidelidad Fui yo quien burló tu inocencia Tu sonrisa de niña y tu amor de verdad Me duele oír Que alguien más te pretenda y te pueda alcanzar De aquí me voy Con tu amor, tu perdón y unos besos de más Yo vine porque Dios dispuso un amor A donde yo soy tuyo y tú eres pa' mí Que un bálsamo suavice tu corazón Que el cielo nos aplaude y se oiga hasta aquí Que un bálsamo suavice tu corazón Que el cielo nos aplaude y se oiga hasta aquí Que el pueblo sea un testigo mudo De una historia nueva que por siempre nos durará Que el campo de las ilusiones Sea hermoso y florido como el que aquí puedes mirar A yo vine porque Dios dispuso un amor A donde yo soy tuyo y tú eres pa' mí Que un bálsamo suavice tu corazón Que el cielo nos aplaude y se oiga hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí El doctor Ronald Calderón El fiscal Descargo José Maya Nando Quique Y Diana Molina Que viva Mi festival va llenando A yo ves mi alma Con el alma Ariel Para Karen aguanta Tu amor Elías Marín Y su mamá Hay camino a quien detiene su mente Justo ya en el presente Para luego seguir Un alto lo hace un inteligente Rectifica y enmienda lo que hay que corregir Y tú Con alma bondadosa Sabia, fiel, silenciosa Sé que sabes actuar Yo sé Que tu amor de provincia Sin rencor, sin malicia Me podrá perdonar Escribe tú Un renglón de los dos Porque hay necesidad Yo vine hoy A llevarte conmigo Y conmigo te vas Ay, yo vine porque Dios dispuso un amor A donde yo soy tuyo Y tú eres pa' mí Que un bálsamo suavice tu corazón Que el cielo nos aplaude Y se oiga hasta aquí Que un bálsamo suavice tu corazón Que el cielo nos aplaude Y se oiga hasta aquí Que el pueblo sea un testigo mudo De una historia nueva Que por siempre no durará Que el campo de las ilusiones Ser hermoso y florido Como el que aquí puedes mirar Ay, yo vine porque Dios dispuso un amor A donde yo soy tuyo Y tú eres pa' mí Que un bálsamo suavice tu corazón Que el cielo nos aplaude Y se oiga hasta aquí Niepo González Yago Madal Y Junior Leireira Ay 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 Ay